Ya, ya tú sabes que nos toca ir, yo no quiero ir ni del país, ¿qué tal si yo voy buscando trabajo en la calle aquí en Panamá? No, claro que puedes trabajar. Voy, pues me voy. Ay, Dios mío. Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es John Filipe. Y bueno, como llevo de una familia de sangre bomberila en la ciudad de Nueva York, yo quería pasarle mi hoja de vida. Lo que tenemos que hacer ahora es algunas pruebas físicas. Ah, claro. Vamos a ver si puede ser bombero. ¿Te parece? Hombre, vámonos. Entonces vamos a hacer lo que vamos. Excelente, muchas gracias. Segunda luna de incendio. Segunda luna de incendio. Ok, dale, dale. Va a llegar la gente de Univision a hacerme una entrevista en vivo. Y el maquillista, ¿dónde está? Ya te lo traigo. Por favor. No, es más, yo lo llamo. Dale, yo lo llamo. Sal, 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 sal. Déjame llamar al maquillista un momentito. Aló, Rubén, ¿dónde tú estás? ¿Qué tranque, Rubén? Rubén, voy a una transmisión en vivo, ahora mismo. Ay, espérate, tengo una llamada. ¿Quién me está llamando ahora? Ay, el embajador de los Estados Unidos. Buena hora para llamarme, hombre. Ay, Dios mío, no me... Yo, yo, te voy dejando porque no tengo maquillista. Eh, hombre, oye, espérate, espérate. Yo puedo ser tu maquillista. Yo te pongo pretty. ¿Qué sé? Yo te pongo muy bien.